El Grupo Sushi De gente joven, que a la gente le llama la atención Que gente joven haya llegado A estar en el gobierno por la confianza que nos brindó de la Cuba Ah si, ah yo pensé que le gustó a ustedes No, no, porque yo por lo menos no como No sé, ah no por lo fan sushi boludo Yo tampoco, no te gusta Te has juntado conmigo a comer sushi Te has juntado con un asado un domingo Tal cual, pero viste como son Ustedes forman parte, ustedes los periodistas Son los que ponen ese tipo de denominaciones No, pero yo no te puse sushi boludo, te juro No, no, pero por ahí te hace seco No, te hubiera puesto más para agrandar la cosa Que te hubiera puesto, no sé, Grupo Sushi Arrolladito Primavera, Chaufaba, Chau Mino Una comida un poco más grande Pero todo oriental